¿Te vas a grabar con las dos? Vale ¿Me está grabando? Espera... ¡Espera! 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 No sé si está grabando o no ¡Quita, Adolfo! ¿Cantó? ¿Cantó? ¿Vale? ¿Se puede ver? ¿Estas vas a grabar o no? ¿De aquí? ¿Tú? ¿Te ha avisado? Sí, ya que te ha avisado. Venta, 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 venta. Anda hacia atrás rápido. Así. Auténtico de guerra.